Bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y también las últimas noticias para todas las altcoins que están actualmente en el mercado y vamos a ver por qué están cayendo los precios, ya tenemos una justificación yo creo que más que sólida para poder justificar esta caída de precios en el mercado y bueno pues en este caso estamos viendo de que el token de Shiba sigue bajando, sigue cayendo, actualmente nos encontramos en los 1300 y se encuentra en un menos 5% al igual que el resto del mercado, el 99% del mercado está sangrando ahora mismo, está bajando, por lo tanto es normal que el token de Shiba también esté bajando y bueno pues vamos a ver esa noticia después en la cual vamos a ver qué es lo que está pasando y realmente, o sea por qué está bajando todo y cuidado porque podría bajar aún más con la noticia que os voy a dar y esto acepta a todas las altcoins englobando también al token de Shiba ya que está categorizado como una altcoin y aquí como estamos viendo pues el precio del token como decíamos en los 1300 y recuerdo soporte y resistencia, soporte estaría en torno a los 1185 y la resistencia en torno a los 1400, así que bueno estamos ahí fluctuando ahora mismo, esperemos que poco a poco pues podamos paralizar esta sangría y por lo menos ir laterilizando en los 1300, aunque va a ser complicado porque repito tenemos una noticia que en este caso es de ayer, bueno es de hoy mismo que es bastante nefasta, y bueno chicos pues antes de arrancar con esas últimas noticias os recuerdo que tenemos abajo en los comentarios fijados un comentario fijado para que puedas participar en un sorteo de 30$, que si quieres participar sigue esas instrucciones y bueno pues si eres nuevo en el canal tenemos que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad y aquí tenemos una noticia en la cual nos dice que Vitalik Buterin, esto del día 19, pero vamos a las 11 y media de noche, o sea es para hoy esta noticia y nos dice que Vitalik Buterin discute con el CTO de Ripple sobre regulaciones y menería, vale, lo que vamos a decir si va a importar es lo que pone justamente en este párrafo dice el desarrollador Vitalik Buterin se refiere a las pautas impuestas por los exchanges con sede en Ontario, Canadá que tenían como objetivo imponer un límite de compra anual a sus usuarios y las reglas definen que cada cliente puede invertir un monto máximo de 30.000$ canadienses en altcoins, vale ojo con esto porque estamos hablando de que son 30.000$ canadienses, que en dólares americanos es mucho menos, son 23.000$ americanos y en euros pues que diría yo que menos aún, vale, porque esta moneda pues está bastante más devaluada que el euro y que el dólar y bueno pues en altcoins como decíamos anteriormente está Shiba, hay un montón de tokens y criptomonedas que están englobadas como altcoins y dice que pudiendo realizar compras mayores solo en Ethereum, Litecoin y Bitcoin Cash, en este caso pues estamos viendo que hay una discriminación en el mercado porque obviamente el cliente, el inversor sabe lo que quiere invertir, obviamente sabe que en cualquier criptomoneda pues existe un riesgo y que lógicamente en algunas hay más riesgo que en otras pero que se haya impuesto un límite de 30.000$ canadienses en altcoins pues la verdad que eso es malo para el mercado porque obviamente toda la gente que esté en Canadá ya no va a poder comprar la cantidad que quiera comprar y posiblemente habrá ballenas dentro de Canadá que ahora mismo ya no van a poder comprar un millón de dólares en Shiba por ejemplo sino que va a poder comprar hasta máximo 30.000$ canadienses, vale y aquí tengo otra noticia que aquí vamos a ver que exchange son los que han puesto pues este límite, vale y aquí como decíamos anteriormente esto es un tope anual que va a ser de 23.000$ americanos y aquí los exchange canadienses es Bitbuy y Newton, vale que son dos de los más grandes del país, informan a sus clientes sobre el nuevo límite anual de 30.000$ canadienses que sería cerca de unos 23.260$ americanos para la compra de ciertos criptomonedas según el informe de Cointelegraph dice las reglas aplican para los residentes de 9 provincias del país excluyendo criptomonedas como Bitcoin y Ethereum bueno pues como decíamos anteriormente esto afecta a Shiba, afecta a todas altcoins como puede ser Dogecoin, Baby Dogecoin cualquier criptomoneda o cualquier token que sea categorizado como altcoin ahora mismo pues la gente que esté residiendo en Canadá ya no va a poder comprar bueno la gente que resida en Canadá y que tenga obviamente estos exchanges, vale o sea no para todo, ojo también os digo o sea lo que viene siendo Coinbase, Binance y todas estas no están englobadas pero ya os digo que aún así seguramente habrá mucha gente que tenga pues Bitpay y Newton lo que no sabemos es que si esa gente que está viviendo en Canadá, vale puede tener Binance por ejemplo y comprar lo que quiera o sea no sabemos si el límite se interpone a estos exchanges o también para los residentes y da igual que utilicen pues en este caso Bitbay, Newton o si compre por ejemplo o sea si está comprando por ejemplo en Coinbase ya os digo, bueno aquí dice que las reglas aplican para los residentes de 9 provincias del país o sea quiere decir que estamos hablando de que da igual si resides ahí me imagino que igualmente no vas a poder comprar lo que quieras comprar sino que tienes el tope de los 23.260 dólares aproximadamente según el tipo de cambio que esté en ese día y bueno pues como decimos anteriormente esto dice dependiendo de su provincia de residencia es posible que le impongan límites de compra neta en su cuenta estos límites excluyen las siguientes monedas Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash y si vive en BC, Alberta, Manitoba o... esto de vistas no se aplica o sea dependiendo de donde vivamos dentro de Canadá pues vamos a poder comprar cierta cantidad o no obviamente pues esto es malo porque fijaros que esta noticia es bastante nefasta para el mercado e imaginaros que por ejemplo ahora mismo cualquier otro país que puede ser a lo mejor Estados Unidos o el país que quiera ser pues copia esta norma pues obviamente va a ser aún peor por lo tanto por eso pensamos que el mercado está cayendo ahora mismo podría ser por estas noticias y también esto daos cuenta de que aunque yo no viva en Canadá pero hay mucha gente que le entrará pánico y dirá pues oye si están poniendo estos límites ya pues voy a vender y retiro mis ganancias o retiro lo que tengo ahí y ya no quiero saber nada ¿sabes? pero a lo mejor lo mismo ya os digo esta noticia es lo que crean también es un poco de pánico en el mercado un poco de pánico en la gente y la gente lo que hace es vender entonces por eso estamos viendo este colapso de precios y también hay problemas con los mineros que ahora mismo pues hay bastante complicaciones en el mercado y por ello pues como decíamos hay que tener cuidado en este momento porque pueden caer aún más los precios así que nada chicos espero que os ha gustado el vídeo os ha gustado dejad vuestro like suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!